mezcla hoja de limón con cúrcuma y te sorprenderán los resultados sean todos bienvenidos a Disfunción Erectil en este día de hoy les tenemos una receta interesante les invito a que compartan este vídeo y si no está suscrito en el canal les invito a suscribirse empezamos esta receta de inmediato en la receta de hoy vamos a usar una cucharadita de cúrcuma y seis hojas de limón están bien lavadas desinfectadas completamente de seguro que alguno de ustedes me va a hacer esa pregunta si no le digo se la voy a contestar antes de empezar este vídeo opto por las hojas de limón porque las hojas de limón son aromáticas tienen propiedades que el jugo de limón no lo tiene también hay personas que no soportan en el estómago el jugo del limón es un ácido cítrico así que las hojas de limón a esa aromática son son muy buenas para el sistema digestivo y también para purificar el hígado esa es la razón de que estoy usando las hojas vamos a decirle exactamente para qué sirve porque muchos vídeos la persona siempre les explico muy bien no ven el vídeo completo y me están preguntando que para qué sirve en la receta está completa le voy a decir de inmediato cuáles son los algunos de los beneficios de y propiedades de la cúrcuma mezclada con las hojas de limón desentoxican el cuerpo fortalece el sistema inmune es un quema grasa reduce el colesterol malo tomar este té todas las mañanas te ayudará a perder peso sin que te dé cuenta esta combinación es potente y ayuda a purificar el hígado por otro lado debo decirle también que la cúrcuma es un poderoso antiinflamatorio unido al limón combaten varias enfermedades yo le voy a decir alguna pero realmente combaten más de la que le voy a decir específicamente alguna persona me han escrito para el tracto ordinario tienen algún problema de la vejiga esto le va a ayudar así tienen alguna inflamación en la vejiga le va a ayudar a bajar esa inflamación rápidamente que van a poder orinar bien todos los días o cada vez que estén tomando líquidos y va a ayudar a eliminar las infecciones en el tracto ordinario así que desde hoy debe mezclar hoja de limón con cúrcuma si usted no la puede conseguir que va a una tienda de sanatura naturista que venden todos los tipos de hojas naturales para remedio naturales posiblemente ellos la tengan seca y lo que la vamos a poner a hervir estas hojas van a ser seis minutos él vamos a decir de una vez la preparación en caso de que usted consiga las hojas secas debe hervirla por más tiempo va lo que vamos a hacer tengo el agua lista está hirviendo ya vamos a poner exactamente las seis hojas están aquí yo corté una ramita la corte por rama vamos a despegarla y vamos a ponerla a hervir ya que el agua está en ebullición vamos a poner las seis hojas de limón la vamos a dejar por tres minutos antes de poner la cúrcuma la vamos a dejar para que suelten todas sus propiedades de verdad las hojas de limón son son muy poderosas son muy buenas además de ser aromática es un té sabroso vamos a esperar tres minutos y luego le vamos a agregar la cucharadita de cúrcuma ya nuestro té la de esta infusión está lista para pagarla y le deje tres minutos a las hojas de limón luego le le agregué una cucharadita recuerde cuchara sopa media no no hagan no excedan de ahí media cucharada la cúrcuma es muy fuerte muchas personas dicen una cucharada completa es muy fuerte simplemente una cucharadita así pequeña media cuchara solta así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a apagar el fuego apagamos el fuego y lo vamos a dejar reposar por 10 minutos simplemente se pusieron dos tazas de agua la dejamos consumir una taza y luego eso es lo que van no guarden este háganlo todos los días por la mañana por lo menos media hora antes de desayuno cuando se levantan lo primero que hagan y verá que eso lo va a ayudar a fortalecer su cuerpo a curar varias enfermedades y a mantenerse sano fuera del de la gripa que sabe estamos en tiempo de invierno y son tiempos que fácilmente uno coge mucho virus esto ayuda a eliminar los radicales libres la mayoría de personas viven en ciudades grandes así que mucha bacteria anda en el aire para fortalecer su defensa acostumbres a tomarte este tiempo de duración usted sabe cómo siente su cuerpo pero nunca se da más de un mes lo para y si desea seguir pues tómese de descanso por lo menos una semana esto va a ser todo por hoy si le gustó otra información usted no está suscrito en el canal suscríbase comparta la con las amistades el compartir es un gesto de buen vivir también denle like el vídeo yo sé que le va a gustar y después vayan a la caja de comentarios y coméntenme cómo le fue si usted vio este vídeo hasta el final deje una hojita un emoji con una hoja de un árbol lo que sea para yo saber que usted terminó y de qué país me habla así que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós hasta el próximo vídeo